¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Sebas Mayers, en esta ocasión voy a seguir jugando Resident Evil 2. Sí, se va a poner un poco complicado lo que se viene a continuación. Pues van a empezar a aparecer otros enemigos. Ya rápidamente dejé algunas cosas que estorban un poco en el inventario. Bueno, voy a regresarme aquí a las duchas porque hubo algo que se me olvidó mostrarles, que es esta nota. Ya saben que a mí no me interesa leerlas, pero algunos de ustedes probablemente sí. Bueno, vamos a seguir subiendo. Me parece muy raro que no estén los enemigos que me atacaron hace rato en las escaleras. No sé a qué se deba, pero yo agradezco que no estén. Ahora sí. Vámonos rápidamente por este pasillo. No voy a ir al fondo porque había la nota, la cual ya agarré. Vámonos por esta puerta. Aquí hay pólvora, la cual nos va a ayudar a crear munición. Bueno, más tablas. ¿Qué hay por aquí? Balas, después de todo están siendo generosos con la munición de pistola. Una nota. No manches. ¿En serio? ¿Una riñonera? Hice todo este desmadre de regresarme hasta abajo para dejar objetos y tener más espacio para lo que me encuentre aquí, para la llave. Y resulta que aquí había una riñonera. ¿De veras que seré pendejo? Bueno, aquí vemos que Marvin nos está llamando, así que ahorita vamos a ir. No sin antes haber agarrado otro de los medallones que faltan. No sé por qué yo recordaba que en ese zombie muerto había un cuchillo, pero bueno, me equivoqué. Y aquí es donde está el siguiente medallón. Voy a checar rápidamente en el cuaderno cuáles son los dibujitos que necesito para poder conseguirlo. Pescado, alacrán y jarra de agua. Aquí rápidamente los voy a poner. Y sí, ya funcionó. Ahora vamos a dejar este medallón y a ver qué es lo que Marvin nos tiene que decir. Antes de ir voy a agarrar las cositas que hay aquí en la biblioteca, que es este mapa. Y pólvora. A mí no me haces menso, zombie. Sé que estás detrás de la puerta, pero ¿cómo la puedes golpear? Es que antes me pasaba de que decía, sí, ya agarré esto, ahora sí ya me voy. Y está el otro zombie al otro lado de la puerta intentando golpearme. Aquí no la voy a matar, solo voy a romperle una pierna. Ah, no me acordaba de esto. El libro. Es un objeto clave, ahorita lo vamos a usar más adelante. Bueno, aquí voy a usar la llave. Solo falta un medallón por conseguir. La neta, me gusta mucho buscarlo porque tengo que usar un detonador y tengo que enfrentar un leaker. Está bastante interesante, ahorita lo vamos a ver. Ahí estás. Ven aquí, haz un vistazo. ¡Sí! Sabía que ella lo haría. ¿Tienes a ella? Sí, el nombre es Claire. Vengo a la ciudad con ella. Puedes ir a ese jardín, a través del segundo piso, a la izquierda. Estoy en la puerta. Gracias, lieutenant. Bueno, ya escuchamos. Vamos a ver si podemos ayudar a Claire a que pueda entrar a la comisaría y los dos estar juntos en esta peligrosa misión. Voy a colocar el medallín... Medallón, medallón, perdón, de unicornio. Voy a combinar también estas dos pólvoras para tener más munición de pistola y ahorrarme dos espacios en el inventario. Vamos a subir por aquí. Que esta parte nos falta por... Nos falta por explorar. Y realmente la comisaría se podría decir que es como un laberinto. No tanto como la mansión Spencer del Resident Evil 1, pero... Pero sí a veces te pierdes. Bueno, chequen la nota si quieren. Y voy a abrir esta casa fuerte. Y así me hace la clave. Es seis izquierda. Luego te regresas a la derecha hasta llegar al dos. Y luego te das otra vez a la izquierda hasta llegar al once. Para eso sí tengo buena memoria. Esto no sé qué sea. Parecería como un silenciador. Esos que les ponen a las pistolas en las películas. En fin, yo no sé mucho de armas. Si alguien sabe, pues que lo anote en los comentarios. Y bueno, antes de que las cosas se pongan difíciles, voy a agarrar estos objetos que están de este lado. Más tablas de madera para bloquear más ventanas. Y aquí está algo importante. La tarjeta llave, la cual nos va a ayudar para conseguir la escopeta. Y bueno, esta nota. Pero ahora sí vamos por algo verdaderamente importante. No recuerdo para qué nos va a servir el objeto que vamos a conseguir ahorita. Pero sí sé que es un objeto clave. Ahorita vemos. Le ponemos a este la mano con el libro. Y eso nos va a permitir obtener esa cosa. O sea, no sé cómo decirle si bastón o... O no sé, no sé. Cetro. Bueno, el cetro no es así como lo... Lo verdaderamente importante. También el juego, miren, te da esta opción. Que es de examinar objetos para separarlos. O para irlos desglosando, por así decirlo. Bueno, ahora sí. Ya perdimos mucho tiempo. Vamos a ver cómo ayudar a Claire. Más plantas, eso está bien. Pero para ahorrarme un espacio, las voy a combinar. Todavía tengo tres huecos disponibles. ¡Claire! ¡Claire! ¡Dónde estaré ahí! ¡Vale! ¡Claire! ¡Es tan agradable verlo! ¿Cómo estás? El helicóptero se vino de no haber. Sí, estoy en una pieza. ¿Tienes que no tienes una llave en uno de esos puestos? Sin embargo, no. Pero ¿cómo estás? ¿Qué estáis haciendo? Ya sabes, solo sobreviviendo. Muy bien. ¿Alguna suerte con tu hermano? No, todavía no. ¡Claire, no pierdas la esperanza! ¡Claire, no te pierdas la esperanza! ¡Claire, vamos a encontrarlo! ¡Dame! ¿Sabes lo que significa? Sí. ¡Dinertime! ¡Claire, creo que debería ir. No te preocupes conmigo, Leon. ¡Tienes cuidado de ti mismo! ¡Claire, necesitas ir! ¡Ahora! ¡Estás bien! ¡Vamos a pasar esto! ¡Buenos de nosotros! Esta parte está bastante chida. Ahora vamos a llegar a donde intentamos explorar la comisaría. Vamos a aparecer en la zona donde estaba el policía. El cual no pudimos salvar, tristemente. Y aquí ya cada vez podemos ir viendo que hay más accesos y ya no hay tantos bloqueos, por así decirlo, en las zonas de esta comisaría. Pues ya con las llaves, con estas tijeras especiales, ya podemos ir abriendo más puertas. Esta es una de ellas, por ejemplo. Creo que no sería buena idea entrar aquí por ahora, hay como dos o tres zombies, si mal no recuerdo y no... Sí, de todas maneras voy a tener que enfrentarlos, pero todavía no es el momento. Aquí se me olvidó ir hace rato a los baños. Me dieron ganas de miar. Ahí no, aquí está desbordándose todo. Aquí está este spray. Pero no, los baños se ven muy feos. Mejor voy a orinar a otro lado. No, 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 no. ¡Maldito! No puedo respetar la privacidad, cabrón. Toma, toma. ¿Nadie puede echarse una mierda a gusto ahora o qué? Aquí también se me olvidó explorar. Bueno, no me perdí de mucho, pero como quiera, sí van a ser de suma importancia los recursos. Ay, no sé. Voy a prender la luz, voy a prender la luz porque como que me da muy mal rollo, mala espina que esté esta luz apagada. A mí no me hace el menso. Sé que el zombie que ahorita me sorprendió en el baño va a intentar seguir acosándome. ¿En serio? ¿No viene? No. ¿Cuánto que abro la puerta y va a estar él para atacarme y empezar a morderme? Tengo miedo. Ya sé cómo son estos malditos. Está bien, me la voy a jugar. Me voy a arriesgar. No. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, soy tonto! Sí, policía tonto. Vámonos por aquí. Ah, bueno, ahí ya creo que está en la salida. Oh, maldición, maldición. Esa puerta está bloqueada. Todavía no tengo el componente electrónico. Toma, toma, toma. ¡Cállate! ¡Maldito! Supongo que me voy a tener que dar toda la vueltota para ir a dejar algunos objetos y prepararme mejor. Aquí sí podría ir, pero no sé, me da algo de miedo. Bueno, aquí me voy a tener que regresar. Y como les dije en el gameplay del Resident Evil 6, no compito con nadie de que, no, yo soy mejor se tontas, eso es nomás. Miren, aquí vemos a los pilotos de fuego. No entiendo cómo pudieron haber sobrevivido a un maldito choque contra un edificio y lo voy a quemarse. En fin, a veces la lógica de los Resident Evil 6 está un poco rara. Ya este maldito como vieron me hizo daño. Creo que sí debí de haberme arriesgado ir al cuarto ese que me daba algo de miedo para enfrentar a esos dos o tres zombies. Creo que ya había una riñonera, ya había un objeto importante. Bueno, ahorita de todas maneras voy a tener que regresarme, pero ya di esta vueltota innecesaria. ¿Qué puedo agarrar? Esta hierba. Voy a dejar un spray, me parece que tengo bastante cura. Voy a dejar esta gema porque la voy a usar ya dentro de mucho. Este otro spray también. Me la voy a jugar un poco nada más con dos curas. Bueno, una porque la otra la tengo que usar para ya curarme y no estar caminando tan lento. Vámonos por este otro camino. Creo que... Que allá hay otro objeto. Les digo, la esencia y la idea de los Resident Evil es explorar. Es así que te pierdas un poco, que batallas, que explores, para que cheques. Vámonos. Me acabo de curar. Para que cheques sobre las pistas, sobre los puzzles, sobre la munición. Estos son verdaderos Resident Evil. Lástima que ya desvió un poco su esencia a partir del cuarto, pero ese es tema para otro video. De hecho, el cuarto es bastante bueno. Tiene muy buen balance entre el terror y la acción. Los puzzles están bastante bien. Y es el mejor juego de la saga, o de los mejores. Bueno, ven que les dije, aquí está el dispositivo electrónico, el cual ahorita nos va a ayudar para obtener el último medallón. Otra tabla de madera, no sé para qué, si ya toda la comisaría se plagó de zombies, no puse las tablas en su debido momento. Una granada cegadora. Y otra puerta, a ver a dónde nos lleva. Oh, ya, ya. Ven, ven, todo se está conectando. Salgo al pasillo donde estaban en el principio. Rápidamente, antes de que otra cosa suceda, voy a obtener una de las mejores armas del juego. Y un arma que sí nos va a ayudar bastante allá. No va a tener tanto con estos malditos. Les hablo de la hermosa escopeta. Vean, es majestuosa. La voy a recargar. ¿Quién va a ser el primero en ser víctima de esta arma? Ah, tú, tú. No sé si murió. Lo voy a rematar. O si murió. Sabía, sabía que seguía vivo este maldito. Ahora se viene este acertijo que es un poco molesto para mí. No me gusta mucho, debo decirlo. Que es el de la caja fuerte portátil. La cual contiene una tecla de la taquilla de la armería. Dichas teclas nos van a ayudar a conseguir ítems importantes como munición, cuchillos, riñoneras, etc. Nunca he entendido bien en qué consiste. Creo que los botones representan la secuencia y tienes que representar la secuencia con los botones en los puntitos de colores. Pues, no sé, nunca he comprendido bien esto. Me voy a tardar bastante. Yo creo que unos 3, 4 minutos. Si no es que más. Me parece que este es el puzzle más difícil del juego. Los otros sí pueden ser un poco laboriosos. De que tienes que irte hasta acá. Luego regresarte acá por otra cosa. Sí, son pesados. Pero este... Se me complica. No sé por qué. Creo que solo 2 o 3 veces los he resuelto. Las otras me han ayudado amigos o mi hermano que sí es bastante bueno para los juegos. O bueno, no me tarde tanto, un minuto. Vamos a ver. Esta tecla, si no estoy mal, sería el número 2. No lo tiene ahí impreso, por así decirlo, pero se sabe que es el 2. Y si no estoy mal, las que están disponibles son el 208, 206 y 202. Bueno, antes voy a probar con el 102. Sí. Creo que es pólvora eso. Todavía falta la tecla del número 3. No recuerdo dónde está esa. De todas maneras, hay como dos fases en la comisaría, por así decirlo. Ahorita la prioridad es ya conseguir el medallón e irnos al pasadizo secreto que estaban diciendo. Pero después vamos a tener que regresar. Y ahí es donde se va a poner un poco más difícil la cosa. Pues van a empezar a seguirnos el jefe final. Vamos a tener que ir a una torre del reloj. Y no sé qué tanta mamada. Pólvora. Bueno, el 103 no lo puedo abrir. Ay, no, no, no me acordaba de los otros. Pensé que ya había ido. Es que estaba jugando otro partido hace poco. Estaba yendole a mi hermano con la suya. Y con él hice esa parte. Me imagino que me debe haber confundido. Y pensé que ya había pasado por la taquilla aquí en mi partida. Bueno, voy a abrirlo, 109. Bueno, 103 como dije, no se puede. Todavía no tengo la tecla del número 3. 106. Oh, me da el rollo de película. Ahorita lo vamos a usar. Ya no sería importante a estas alturas, pero como quiera voy a mostrárselo. Más balas de pistola. Ah, este pinche gordo sigue vivo. Muérete, maldito. ¿Aquí qué es? Creo que ya había pasado por aquí. Bueno, vamos a salir a la sala principal. Y creo que ya es momento de deshacernos de esta llavecita verga. Creo que solo abre tres puertas. Una es la biblioteca. Otra es la de... Que está cerca del pasillo donde encontramos a Claire. Y esta. Y ya. Ya esta llave cumplió su propósito en el juego. Marvin vemos que ya está agonizando, pero todavía aguanta un poquito más. ¿Qué puedo hacer? Voy a guardar la pólvora. Voy a guardar esto. Es que no me acuerdo de dónde está la pila que es... Que es el ítem con el cual debo combinarlo. Así que en lo que busco la pila voy a dejar esto aquí y luego ya... Ya los voy a combinar para formar una bomba. Es C4. C4 se le dice. Vámonos. Aquí es donde nos topamos con Claire. Espero que ya no estén estos pinches zombies en llamas. Alguien sigue. ¿Qué? ¿Me alcanzó? ¿Cómo es posible? ¡Ay, odio a esos malditos! Bueno, ya, ya, Sebastián. Ya, no hagas coraje. No hagas coraje. Ahora voy a ir a esta oficina donde no fui hace rato por miedo. Creo que sí tendré que usar esta granada. No, espere. Qué raro. Según yo estaba más difícil. Estoy casi seguro que ese zombie que está tirado a la mitad va a cobrar vida. Bueno, ya pude bloquear... ...esta ventana. Este, apenas nos está siguiendo, creo que sí lo puedo esquivar. No sé por qué yo recordaba que esta zona así era un poco difícil. Bueno, quién sabe. Y aquí está un objeto importante, la manivela. Ahorita vamos a regresarnos a las regaderas para ahí colocarla. Pólvora amarilla para hacer balas de escopete y de revólver. Y ya todo está donde empieza a agarrar un poco más de forma. Y el componente electrónico. Ahorita vamos a salir rápido de aquí. Y todo esto se va a conectar con la parte donde entramos al principio del juego. Vámonos por aquí. Maldición. Creo que me equivoqué. Ay, disculpen, disculpen este desastre de gameplay. Es que a veces yo creo que de tanto que exploras, de tantos lugares que visitas aquí te revuelves. No sé. O si de plano yo soy el bruto que soy bien distraído. Ay, este maldito, este maldito. Oh, eran dos. Bueno, estuvo bien, valió la pena que yo usara la granada. El que estaba tirado y estos dos. Sí que sirvió. Que la haya usado. Bueno, voy a usar esto y ahora sí. Vean. Vean como cada vez hay más acceso. Bueno, ya estando aquí hay dos cosas que quiero hacer. La primera es checar si Marvin ya se convirtió en zombie. Bueno, eso podría ser un spoiler. Pero no creo que sea una gran revelación. Yo creo que ya todos nos estábamos viendo venir eso. Vemos que Marvin todavía sigue normal. No se ha zombificado, por así decirlo. Y la segunda cosa que voy a hacer será guardar. Ya saben que yo soy un obsesivo compulsivo con guardar. Desde el Resident Evil 4 siempre ha sido así. También con este, con el HD Remaster, con el 0, con el 8. Mi hobby, mi hobby es guardar. Y lo bueno es que no batallo tanto porque aquí no hay de esas cintas de tinta. O no sé cómo se le diga. Cartuchos, cartuchos creo. Como en el HD Remaster que sí hay. Y es de que sí me tengo que modear un poco con mi obsesión de guardar. Bueno, aquí sí, sí te piden cartuchos de tinta para guardar. Que es en la dificultad de Hardcore. Bueno, aquí vimos que me distraje y me di otra vueltota. Me equivoqué de lado. A ver si ya estoy en el camino correcto. Sabía que aquí había un cuchillo, pero me equivoqué de cada vez. No puedo creer lo distraído y lo bruto que estoy para este juego. Pero bueno, ya ahorita voy a salir aquí a este lugar que ya me he explorado. Y ya bajo unas escaleras y ya salgo directo a las regaderas. Ahí coloco la manivela y voy a ver qué hay. Ya no quiero perder tanto tiempo. Solo simplemente sigo este pasillo. Bajo estas escaleras y ya. Voy a ignorar a los enemigos si es que llega a haber. No creo que haya. No. Excelente. Bueno. Aquí es donde va la manivela. Y ya puedo cerrar toda esa presión y ya el gas no va a salir tan fuerte. De baños tan feos. Me parece raro que esté ese tipo ahí. ¿Estará muerto? Ay, güey, se movió. Creo que se está muerto. Ah, le voy a pasar el cuchillo. Solo una vez. No voy a hacer que se desgaste mi cuchillo solo en él. Más pólvora. Nada. Genial. Voy a combinarlas. Ahora voy a conseguir balas de escopeta. Pólvora amarilla con pólvora normal. Aquí no hay nada. Ah, sí, sí hay. Más balas de escopeta. Hablando de... Aquí va a aparecer un cuchillo. ¿Vieron eso? No manches. Son criaturas bien peligrosas. Voy a tratar de evadirla. Bueno, fue fácil por ahora. Y en esta oficina, si no mal estoy, aquí es donde conseguimos la revólver. Pero todavía necesitamos un objeto clave para conseguirla. La vamos a conseguir ya cuando tengamos que regresar en unos momentos. Aquí hay una hierbita rosa. Más pólvora. Excelente, un spray de primeros auxilios. El juego está siendo generoso. Yo recordaba que eran un poco más ojetes y que te daban menos munición. O sea, tampoco es que el maletín esté atascado en munición como en los otros. Pero realmente ahorita creo que no me falta nada. Ya conseguimos la batería. Ahorita me voy a regresar por la otra cosa. El dispositivo electrónico para combinarlas. Ah, bueno. La clave de una de las cajas fuertes que ya abrí. Bueno, ahora viene lo difícil. Pasar sin que este güey me vea. Bueno, me escuche o me perciba porque realmente estos son ciegos. Recuerdan mucho a los garradores. Están ciegos pero tienen un oído muy bueno. Güey, está aquí a un ladito mío. No manches. De un golpe bajo toda la energía. Lo bueno es que me acaban de dar un spray. A ver, de aquí a donde salgo. Salgo aquí a donde estaba la biblioteca. Bueno, voy a tratar de perder la menor cantidad de tiempo posible. No sé por qué pensaba que ya había una nota. Bueno, no importa. Voy a regresarme por el maldito dispositivo para ya combinarlo con la pila. Y poder tener acceso a la ubicación del tercer y último medallón. Aquí en la caja. Y bueno, sirve que dejo esta planta. Voy a agarrar este spray porque estoy bien güey. Ya el liquor me hizo daño. De una vez voy a combinar el dispositivo con la pila. Y miren, tengo el detonador. O también conocido como el famoso C4. Voy a dejar la pólvora también. Y voy a agarrar más balas de escopeta por si tengo que enfrentar liquers o zombies. Qué bien se siente solo estresarse por una cosa en vez de dos. Lo digo porque normalmente siempre me estreso por el semestre y por el canal. Y ahorita solo me ando estresando por el canal, gracias a Dios. Y todavía tengo un mes y medio de descanso de la escuela. Y no es que las tareas sean muy difíciles en mi carrera. O que te encarguen cosas muy laboriosas. Sino más que nada la cantidad. A veces te encargan un chingo de tareas, pero son sencillas relativamente. Y a veces te estresas que dices, ay güey, ¿cuál hago primero? Yo en mi caso de que tengo tarea de contabilidad, no. Pero también tengo tarea de derecho, no. Que tengo de gestión integral, no. Pero tengo de energías. Yo estudio una licenciatura enfocada a temas ambientales y de administración de energía. Y la neta está bastante interesante mi carrera y es de las que más tiene futuro. Y no es por alarrear ni por dármelas de muy chingón. Pero piensen, realmente el mundo está bastante empinado ya en temas de contaminación. Y se necesitan ya nuevas soluciones sustentables y más amigables con el medio ambiente. Para tratar de dejarle un mundo medianamente decente a las futuras generaciones. Y mi carrera trataría de buscar algunas de esas soluciones o de implementarlas en empresas, negocios o cosas así. Realmente yo estoy bastante emocionado por mi carrera. Estoy viendo si estudio otra cuando termine esta. La terminaría en diciembre del 2024. Ya voy para quinto semestre, me faltan cuatro. Bueno ya, voy a dejar de hablar de esto. Estamos en un gameplay y no estamos hablando de mi futuro, ni de mi proyecto de vida, ni nada de eso. Así que rápidamente voy a conseguir el último medallón para ya irnos de aquí. Va a estar un poco más complicado porque se ve bastante sucio y oxidado los dibujitos. Pero eso no representa ningún problema para mí. Y ya lo conseguí. El tercer medallón. Ahora me voy a tener que regresar. Pero antes voy a checar si había algo. Recuerdo que había una granada o un cuchillo o algo así en esta celda. No lo veo. Me debería haber equivocado. Bueno, con nuestro silencio. ¡Ay! ¿Qué? ¿En serio? El híker estaba atrás de mí, no lo vi. No hizo ningún ruido ni nada. Prácticamente vino de la nada. ¡Ay! Ahora con su mugre lengua. No importa, no importa. ¡Cómo ven, hermano! ¡Cómo ven! ¡No manches! Otra vez me bajó toda la energía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Súper rápido. ¡No manches! ¿Qué es? ¿Saben qué? Voy a tener que irme por otro camino. Ni modo, voy a tener que ir a dar otra vuelta muy larga. Como siempre, bien lento, pero seguro. Bueno, ya estoy fuera de peligro. Ahora sí ya con más calma. Voy a ir a la zona segura para buscar cura y curarme. Y para guardar. No, mejor no guardo. No tiene caso, digo. Ya ahorita voy a poner el medallón y ahí va a haber zona segura. No tiene caso que guarde ahorita. ¡No manches! Se me agotó casi toda la cura. Bueno, ya estando aquí sirve que les muestro para qué sirve lo del rey de película. Eso lo dividí de haber hecho hace mucho, pero realmente no afecta en nada. Tú te puedes pasar el juego sin ningún problema, sin hacer esta cosa. Bueno, ahora ya con energías renovadas. Con el medallón. Vamos a salir de esta horrible e infernal comisaría y terminar con este video. Ya nada más llevo ahí al pasadizo secreto y ya voy a dejar de grabar. Oh, este me da un cuchillo. Se le agradece, muchas gracias. Bueno, voy a tomar un pequeño atajo. Me meto aquí a esta oficina. Y ya salgo a la zona principal. Marvin todavía está vivo, gracias a Dios. Pongo este medallón. No, 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 no. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I, uh, save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together if you just don't... Es demasiado tarde. Yo intenté, Leon. Pero no puedo detenerlo. No podemos dejar que esto se despegue. Es en ti ahora. Justo. Entiendo. No te voy a dejar, Marvin. Hasta aquí llega este video. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a los que fueron pacientes y levantaron mis mil errores y mis mil equivocaciones que comete en este gameplay. Ni modo, tenía bien olvidado el juego. Me voy a poner a ver unas cuantas guías para recordar varias cosas y no batallar tanto a la hora de hacer varios puzzles. Nada más voy a guardar y ya acabamos. Nos vemos en la tercera parte y en los mercenarios de Resident Evil 6. Bye.